Chihuahua es el estado más grande de México, y no solo por su extensión geográfica, sino también con la variedad de sus paisajes, los cuales parecieran tesoros muy bien resguardados en las imponentes montañas que integra la Sierra Madre Occidental. Uno de estos es el Pueblo Mágico de Kril, un destino lleno de historia y tradición. Sus alrededores, llenos de pinos y encinos, invitan a la aventura. Que no puedes perderte en tu visita a Chihuahua. Amigos, ya estamos en Kril, uno de los pueblos con mayor atracción turística en el estado. En esta ocasión nos hospedamos en las cabañas Villa Mexicana, un lugar ideal para estar en contacto con la naturaleza y tener un merecido descanso. Acompáñame a recorrer sus instalaciones, probar su comida exquisita y sobre todo conocer su servicio de primera. Atraídos por su estilo rústico y campirano, con una sensación de paz y tranquilidad, así es como te recibirán en Villa Mexicana. Sus habitaciones prometen un descanso inolvidable. Al llegar, tu habitación estará climatizada y ambientada con música relajante. Contarás con todos los servicios como televisión, calefacción, internet y agua caliente. Todas las habitaciones cuentan con un área para que disfrutes tus alimentos si así lo deseas. Sus baños se lucen limpios e impecables. Cuentan con un servicio de regadera y agua caliente. Sin duda, una de las cosas que más te encantarán será su terraza con su relajante columpio, donde podrás apreciar una vista espectacular hacia sus verdes montañas. La Casa Club de Villa Mexicana es un punto de encuentro imprescindible. Un lugar privado con salas de descanso, ideal para disfrutar la variedad de sus bebidas. Con un estilo muy mexicano, se encuentra el restaurante La Fonda. En esta ocasión, deleitamos nuestro paladar con sus exquisitos desayunos. Empezando con un delicioso café y un crujiente pan integral, acompañado con mermelada de fresa y miel, probamos alguno de sus desayunos más típicos. Entre ellos, los deliciosos chilaquiles en salsa roja, acompañados con huevos con jamón, huevos a la mexicana y frijoles con queso. Y no podía faltar, acompañar con unas riquísimas tortillas de harina recién hechas, unos asombrosos huevos rancheros. Y por supuesto, no puedes perderte este delicioso postre, que hará que tengas uno de los mejores desayunos de tu vida. Sin duda, Villa Mexicana es la mejor opción para relajarte y disfrutar unas increíbles vacaciones en el corazón de la Sierra Tarahumara, en el pueblo mágico de Krill. ¡Gracias!